Al oficializarse el cierre nacional de de la empresa NASA de de Nacional de Acero, el alcalde Mario Dávila Delgado admitió que no es una buena noticia, sin embargo, informó que han tenido acercamiento con empresarios locales quienes están interesados en comprar esta empresa. Así es, bueno, pues ya son ciento catorce aproximadamente los trabajadores que pues eh fueron dados de baja, ya se les avisó, de hecho, tuvieron pues ya su último chequeo ahí en la empresa, había personas que tenían cerca de veinte años trabajando ahí, y bueno, vamos a escuchar la información por parte del alcalde Mario Dávila Delgado. El alcalde Mario Dávila informó que también ha estado revisando el tema de las pérdidas y ganancias de empleos a pesar de las condiciones de COVID y AMSA solamente se han perdido quinientos empleos, es decir, se han recuperado casi ocho mil. Es una cosa que no es que no es buena, pero ya también estoy enterado de que hay interés de algunos empresarios en comprarla, son empresarios locales y que se está avanzando en ese tema. También he revisado el tema de la pérdida de empleos y la ganancia de empleos, y pues quiero decirles que a pesar de las condiciones que hubo con el COVID, a pesar de las condiciones que ha habido por la pérdida de empleos de AMSA, solamente se han perdido quinientos empleos, es decir, se han recuperado casi ocho mil. En ese sentido, la ciudad va bien. ¿Ha tenido ya usted algún acercamiento con ellos? ¿Hablan de inversiones, nuevos, generar nuevos empleos? Eso es lo que está sucediendo, ya estoy hablando con ellos, la próxima semana me reuniré otra vez, estamos viendo el tema de impuestos, el tema de traslados de dominios, y todo ese tema, pues es bueno porque sí se han perdido, pero no tantos. Además de la economía, cuando las personas salen a trabajar fuera de la ciudad o de la región, ellos regresan una parte de ese dinero que están obteniendo en otros lados y la economía sigue funcionando. Es decir, lo que pudiera haber pasado hace 30 o 40 años, ahora sí se están notando, pero de una manera mucho menor. Es decir, que esos empleos que se perdieron. Se van a recuperar, así es. El hecho de que sean empresarios locales, los que estén invirtiendo, da un panorama de que las cosas van bien. Claro, nosotros tenemos que salir adelante con lo local, con los comunicadores, con los trabajadores, con los funcionarios, con los empresarios, todos tenemos que hacer equipo por Monclova, no necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer los monclovenses. Los monclovenses sabemos trabajar, sabemos unirnos, somos tercos, somos, este, utilizamos técnicas especiales como la del tachín y bueno, pues así, ¿no? Para Zócalo Monclova, Emiliano Valero.